a ah hola muy buenas tardes bienvenidos bienvenidas Estamos aquí un día más en el patio de La Voz del Sur. Yo soy Paco Sánchez Mújica. Nos acompaña esta tarde Ángela Aguilera, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario del Ante Andalucía, en el Parlamento de Andalucía. Buenas tardes, Ángela. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todas y a todos. Pues muy bien, Ángela. Hace unos meses el debate en Andalucía, la gran polémica, era eso que llamaban el pin parental. Ahora se está hablando de cómo van a volver los niños a los coles en septiembre. ¿Cómo ha cambiado la historia? ¿Cómo ha cambiado la película? ¿Cómo se le puede dar la vuelta a la situación de una manera tan brutal? Esto ya, a modo de primera reflexión, lo hilo un poco con a veces los estériles y los huecos que son los debates políticos, los que nos vemos envueltos. Bueno, yo creo que sobre todo también lo que ha denotado esta situación es lo débil que puede llegar a ser nuestro modo de vida. Muchas veces pensamos que somos infalibles, que somos lo más importante, que somos el centro del mundo y nos podemos encontrar con que un triste bichito de tamaño microscópico puede cambiar todo un sistema. Y lo que sí ha demostrado también son muchas debilidades. Debilidades humanas también ha demostrado lo importante que es querernos, que es tocarnos, lo bonita que es la vida, lo bonito que es la amistad, lo bonita que es el compañerismo, las personas a las que queremos. Y también demuestra que muchas veces la soberbia de las personas, las personas que nos creemos indispensables y centrales, bueno, pues vemos como nuestro mundo se cae, ¿no? Se cae a pedazos. Yo creo que nos debe de enseñar mucho el coronavirus, que nos hace falta una cura de unidad, y sobre todo también está denotando muchas debilidades. Y una de ellas, por ejemplo, es lo frágil que ha sido, por ejemplo, el embate que nos ha dado el coronavirus y cómo ha tumbado tantas cosas, ¿no? Cómo hemos perdido los empleos, cómo hemos perdido el medio de vida, cómo hemos perdido en ese sentido el sistema económico, que es un sistema débil y que es un sistema que lógicamente nos tiene que hacer de pensar, ¿no? Yo en ese sentido creo que esa reflexión es importante. ¿Qué clase de sistema tenemos para que nos tumbe de esta forma tan brutal como lo ha hecho? Antes de entrar un poco en lo que es la nueva fase, la nueva, eso que llaman la nueva normalidad, y cómo vamos a salir de esta y cómo se está planteando el panorama en lo que a reconstrucción social y económica se refiere, yo sí que quería preguntarle, Ángela, un poco por la nota que usted le pondría a lo que ha sido la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía en esta pandemia, que por un lado ha habido momentos en los que el consejero de Salud ha llegado a pedir perdón por los errores que se han cometido, pero al mismo tiempo en otras comparecencias, en otras declaraciones, incluso que decía que la incidencia en Andalucía había sido menor porque se había estado más preparado, o sea, un poco de contradicciones, ¿no?, en esos mensajes. En esos mensajes, sobre todo, yo tengo que suspender la gestión de la Junta de Andalucía. Vamos a ver, todos, no tenemos que ser necios, es verdad que las circunstancias que estamos viviendo son inéditas. Nunca nos habíamos enfrentado una situación, una pandemia de esta envergadura, y por tanto es verdad que las posibilidades de error siempre son importantes. Pero, bueno, una pandemia que se salga en nuestra provincia, por ejemplo, ¿no?, con más sanitario y sanitaria afectados por coronavirus que ciudadanía de a pie, una pandemia que se salga con más de cinco o seis remesas de mascarillas defectuosas, una pandemia que se salga con un destrozo total en las residencias de ancianos, es sencillamente una denotación manifiesta de que hay un error en la gestión, de que no ha habido un nivel importante por parte de la gestión, y sobre todo también una actitud que yo en ese sentido entiendo profundamente negativa, ¿no?, que es la actitud del gobierno de estar en una permanente disputa con Madrid, permanente disputa con el gobierno central, más allá de arrimar el hombro, en una carrera frenética por ver quién llegaba antes, y eso sencillamente ha denotado, yo creo que en ese sentido, una falta de responsabilidad importante. Yo no aprobaría en modo alguno la gestión de una Junta de Andalucía que ha estado más preocupada en ver quién llegaba antes, en marcarse un punto, en esa dinámica permanente de confrontación, cuando lo que estaba haciendo falta en ese sentido, no digo que no criticar lo que se tenga que criticar, pero sí de arrimar más el hombro, y hablando de lealtad de Andalucía, mientras, bueno, pues veíamos una actitud, insisto, de mucha competitividad, y sobre todo un abandono de nuestro sanitario y sanitaria absolutamente indecente. Hemos visto a gente llorar, hemos escuchado a sanitarios desesperarse hasta la estimación por no tener ni siquiera garantías laborales en sus puestos de trabajo, hemos visto ancianos que se nos han muerto en las manos por no tener unos servicios sociales públicos adecuados, y por tanto yo no puedo aprobar en modo alguno la gestión de la Junta de Andalucía. Ha habido dos cuestiones muy significativas en el ámbito sanitario, ha llegado a haber circulares para, bueno, con amenazas veladas, ¿no?, de que los sanitarios no expusieran la situación a la que se enfrentaban, ¿no?, la falta sobre todo de equipos de protección individual, ese tipo de cuestiones. Por otra parte también ha habido un gran malestar, una queja casi permanente de los ayuntamientos, ¿no? Se ha contado muy poco con los municipios a la hora, por ejemplo, de algo tan básico como tener los datos de incidencia en el territorio, ¿no?, que era casi fundamental para, bueno, aceptar las medidas de seguridad y ver cómo evolucionaba la pandemia, ¿no? Sí, ciertamente. Yo creo que sí ha habido un déficit importante, no solamente por parte de la Junta, también por parte del Gobierno central, ha sido la corresponsabilidad de los gobiernos. Es verdad que la cuestión de los ayuntamientos, lo que a nosotros se nos decía, que hemos insistido muchas veces en tener esos datos, es que no se podían hacer públicos sencillamente por no demonizar o por no señalar en un momento determinado a determinados municipios. Pero es cierto que debería haber habido una corresponsabilidad mayor. Yo creo que hubiera sido necesaria una mayor participación de las comunidades autónomas y, en ese sentido, también una mayor participación desde la Administración más cercana, como son los ayuntamientos. Creo que el pueblo andaluz se ha controlado de manera ejemplar. Hemos sido, yo creo que, muy cumplidores con lo que se nos ha exigido. Pero también es verdad que ha habido demasiada información que ha brillado por su ausencia, que ha generado en un momento determinado alarma. Y yo creo que hubiera sido necesaria una mayor participación de todas las Administraciones para también conseguir una mayor corresponsabilidad. No se puede estar solamente instalado en el orden y mando, sino también, lógicamente, en la ayuda en la que las distintas Administraciones podían haber puesto encima de la mesa. Por tanto, coincido en que la gestión debería haber sido más democrática, más horizontal y, sobre todo, darle mayor corresponsabilidad a las distintas Administraciones. Hemos pasado dos meses de confinamiento estricto. Hemos sufrido una pandemia, bueno, sin precedentes. Nadie imaginaba esto. Ha sido a nivel global, evidentemente. Pero aquí parece que no aprendemos, ¿no? Porque, bueno, vuelvo a insistir, ahora entraremos en la parte socioeconómica, pero es que ya en la parte sanitaria, en Cádiz, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, estamos viendo cómo a 14 municipios se le han derivado 15 especialidades sanitarias a la sanidad privada. Y, por otra parte, estamos viendo a nivel andaluz cómo va a haber un recorte importantísimo en las universidades, o sea, en investigación. Al final, esto de que íbamos a salir mejores y de que iba a cambiar cierta pauta no parece que vaya a ser así, ¿no? Es absolutamente falso, porque también estamos viendo dos discursos que son contrapuestos totalmente. Mientras la Junta de Andalucía habla de alianza, de una alianza por Andalucía, se están haciendo políticas por la gatera, que en absoluto son las políticas que deberían de ponerse a implementarse. La forma de agradecer de Moreno Bonilla el trabajo impro de tanto sanitario y sanitaria de haber puesto su cuerpo para defender nuestra sanidad, de todas esas personas que han sufrido mucho en los hospitales públicos, defendiendo nuestra salud, defendiendo la salud pública, en respuesta de la Administración por parte del Partido Popular de Ciudadanos y del SIDECAR de Vox. No lo olvidemos nunca que todas las gestiones que se hacen en la Junta de Andalucía y presupuestarias tienen siempre la connivencia de la extrema derecha. Bueno, pues como decía, la forma de agradecer esta cuestión, por ejemplo, la provincia de Cádiz como un banco de pruebas, es externalizar 15 especialidades. Nos parece desde luego una absoluta vergüenza y nos parece que el Partido Popular no aprende de una forma además con una necesidad sin precedentes. Es decir, estamos hablando de quienes han privatizado nuestra sanidad, de quienes han desregulado, de quienes han sostenido unas políticas de privatización. El Partido Popular ha subido en los conciertos privados en el último presupuesto de la Junta de Andalucía, nada más y nada menos, que en un 10%. Estamos hablando de 452 millones que van directamente a las cuentas de resultados de la sanidad privada. Bueno, pues frente a ese esfuerzo titánico de nuestros profesionales, frente a esa gente que se ha contagiado defendiéndonos del virus sin medio, nos hemos encontrado con un Partido Popular que les agradece esto, privatizando la sanidad en la provincia de Cádiz y, sobre todo, ni contratando más efectivos, que son fundamentales y necesarios. Yo creo que la epidemia lo que se ha demostrado es que cuanto más fuerte y más robusta es nuestra sanidad pública, más protegidas estamos. Y el Partido Popular no se entera, sigue con su dinámica de hacer negocio, de buscar un nicho de mercado importante, de dar negocio a las empresas privadas, a costa de un servicio universal y básico como la sanidad pública. Y respecto a la investigación, pues lo mismo, frente a un gobierno que debería estar aprendiendo de la pandemia y buscando salida a la dependencia económica de Andalucía, lo que hace es acabar con la poquita investigación que tenemos. Nosotros el otro día presentábamos una propuesta para que se invirtiera un 2% del PIB, del Producto Interior Bruto Andaluz, precisamente en la sociedad del conocimiento. Una sociedad del conocimiento que, sin duda alguna, debe de determinar, futuro debe de determinar de este rollo. El Partido Popular se empeña, junto con Ciudadanos de la Derecha, en ese sentido es muy reaccionario, es muy recalcitrante, en dar pasos para atrás. Mientras siguen haciendo oídos sordos a lo que el sentido común nos está indicando, bueno, pues seguiremos teniendo un problema en esta Administración y es sencillamente no dar respuesta y coger el camino contrario a lo que deberíamos de estar haciendo, insisto, frente a las enseñanzas que la propia pandemia nos está poniendo encima de la mesa. Ángela, esta semana hemos visto un contrasentido enorme en el hecho de que la Comisión para la Reconstrucción de Andalucía la vaya a presidir el grupo que votó en contra, ¿no? Que no está en la línea de, por lo menos, bueno, esa comisión que se ha creado, ¿no? Es un poco contradictorio. Totalmente. Y yo creo que denota dos cuestiones a nuestro juicio, ¿no? El primero es la dependencia enorme del Gobierno endeble de Moreno Bonilla y de Ciudadanos de Vox. Es decir, Vox está planteando… El Gobierno de la Junta de Andalucía está atado inexcusablemente a Vox, hasta el extremo, bueno, pues esa contradicción que yo creo que roza el ridículo, ¿no? Es decir, que le den la presidencia de una comisión de reconstrucción a quien ha votado que no y a quien ha dicho que no está dispuesto a negociar nada con los socialcomunistas y que ya ellos tienen su espacio de negociación, que son palabras textuales de Alejandro Hernández, que es portavoz de la Junta de Andalucía, de Vox, planteando claramente que ellos no tienen nada que negociar, nada más que en los ámbitos donde ya negocian con Partido Popular y Ciudadanos, bueno, pues es una absoluta contradicción. Pero es que le digo más. Yo creo que sencillamente lo que pone encima de la mesa es la mentira de Moreno Bonilla. Y quiero en ese sentido ser muy contundente. Hay un presidente de la Junta de Andalucía al que yo digo que tiene múltiples caras. El otro día se lo decía en una pregunta. Tiene múltiples caras, es poliédrico. El presidente de la Junta de Andalucía con una mano nos está pidiendo una gran alianza por Andalucía y nos está pidiendo lealtad. Pero con la otra trae el decretazo, el decreto de agilización y simplificación de la Administración, que no es más ni menos que un proceso de privatizaciones, de regulación y de falta de control público en Andalucía. Con la otra mano nos trae una ley del suelo que viene a acabar con la seguridad medioambiental y poner el ladrillo como única salida a la terrible situación dramática en la que se encuentra Andalucía con millones de parados, con casi un millón de parados, con miles de parados. Y mientras está planteando esa alianza, bueno, pues te pone a Vox en una comisión en la que todo tengo que decirlo, nosotros nos incorporamos con un espíritu político. Es decir, nosotros no íbamos a decir que no a una comisión de reconstrucción de Andalucía, pero sí tenemos que decir que nosotros no hemos creído nunca que de esta comisión saliera una solución realmente poderosa y realmente necesaria. Creíamos simplemente que se trata también de un proceso más bien político a la interna de intentar dar o parecer que se están dando soluciones, pero que mientras se nos está pidiendo colaboración y se nos está pidiendo participación, se ha hecho un decreto sin consenso social que está recurrido ante el Tribunal Constitucional, e insisto, se están haciendo políticas profundamente neoliberales con recetas muy antiguas de la época de Padanar, de la especulación urbanística, del ladrillo, de sectores de poco valor añadido que no dan soluciones a la dependencia económica andaluza. Ni se la dan teniendo más albañiles, ni se la dan teniendo más cabanero porque vamos a tener un importante problema con el tema del turismo internacional y por tanto estamos hablando de un gobierno que no aporta soluciones nuevas, trae recetas del siglo pasado para un problema nuevo. Y tengo también que decirles a ustedes que este decretazo importante que el Partido Popular puso encima de la mesa y que esta ley del suelo es una ley gestada desde el inicio de legislatura. No es una aportación nueva a la situación del coronavirus, sino que es la misma política de los años 90 de ANAR, la misma política que ha llevado a Lucía a una situación de dependencia gravísima desde el punto de vista económico y laboral. Digamos que hasta ahora, por lo que hemos visto esta semana, la gran aportación que se está haciendo con Vista a salvar la temporada fue el anuncio del otro día de que se iban a contratar a 3.000 vigilantes para la playa, que esta incluso Vox tildó la propuesta como de poco seria. Curiosamente, al día siguiente lo nombraron al frente de esta comisión de la que hablábamos. Al final es eso, son un poco las mismas recetas a problemas antiguos, entrar en una vieja anormalidad al final. ¿Qué hacemos con Andalucía? Porque al mismo tiempo, antes de ayer salían los resultados de nuevo del informe Urbanaud y del Instituto Nacional de Estadística, que vuelven a ser demoledores y se refieren al año pasado. O sea, ni siquiera tienen nada que ver con la situación excepcional que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué plantea y qué plantea delante Andalucía ante esta situación tan dramática? Bueno, nosotras ya solo hemos dicho por activa y por pasiva al presidente de la Junta, ¿no? Cuando el presidente aparece conciliador y dice que está dispuesto a excusarnos, evidentemente no es así, ¿no? Si no hubiera puesto al filofranquista de Vox al frente de la comisión de reconstrucción, evidentemente eso es así. Nosotros le hemos planteado al presidente claramente una propuesta económica y política y de financiación. A nosotros no nos parece de recibo que la política, la misma receta del siglo pasado sea la que implementemos. Si algo ha demostrado el coronavirus, ha sido la debilidad de nuestro mercado laboral. Nosotros absorbimos en marzo la mitad, la mitad del desempleo del Estado español. Estamos hablando de 138.000 andaluces y andaluzas que se quedaron sin trabajo en el primer embate, en el primero. Hemos tenido una afección desde el punto de vista del coronavirus de un 5%. Sin embargo, hemos absorbido ya el 30% de ese desempleo. Estamos diciendo que Andalucía va abocada al millón de parados y paradas. Estamos hablando de 200.000 autónomos que han tenido que cesar su actividad. Estamos hablando de casi medio millón de andaluces y andaluzas afectados por los ERTE. Estamos hablando de una sociedad empobrecida que, como bien decía Paco, está ahora mucho más empobrecida porque se han perdido miles de empleos. Y aquí estamos. Es decir, aquí estamos. Las recetas del PSOE durante 37 años generaron dependencias, generaron una actividad económica fundamentada básicamente en el sector servicios. Y ante la primera investida que nos han dado, nos hemos quedado prácticamente sin nada. El turismo es un turismo basado fundamentalmente en la avenida de extranjeros. La avenida de extranjeros no va a ser como ha venido sino hasta ahora porque hay todavía una situación importante. Lo que le hemos planteado al presidente de la Junta está muy clara. Hay que diversificar productivamente Andalucía. El turismo no puede seguir fundamentándose en el turismo de las grandes cadenas hoteleras, que además genera una precariedad laboral impresionante. Sino en un turismo de proximidad, en el turismo andaluz, en el turismo nacional, en un turismo que genere también una economía social de proximidad en los pueblos de Andalucía porque Andalucía tiene recursos. Andalucía tiene potencial humano y recursos naturales para que los pongamos en valor en ese sentido. Tenemos también una necesidad importantísima de diversificar industrialmente Andalucía. Andalucía podría ser una potencia en energías renovables. Podríamos estar fomentando algo tan interesante y tan importante que lleva ya décadas esperando, porque es que se desespera una, nada más que de decirlo, la cuestión de la reforma agraria. La reforma agraria es necesaria. El 90% del territorio andaluz es rural. Y tenemos a nuestra gente de camarero en las costas o tenemos a nuestra gente cogiendo una maleta y largándose nuevamente de Andalucía porque en vez de estar poniendo en valor esa tierra, en ese reparto de la tierra, generando una agricultura fostenible, una agricultura que alimente y que sea de proximidad, que propicie que no se pierda el valor desde el productor hasta el mercado, que puede pasar hasta de una forma impresionante el precio en un 600% más, desde que produce la cebolla en su pueblo hasta el que la consume en el mercado. Pasa también por incentivar el sector público. Es necesario un plan de inversiones en lo público. Hay que brindar la sanidad pública. Hay que brindar la educación. Hay que propiciar políticas sociales que generen riqueza y empleo. Hemos puesto encima de la mesa una teoría que es nuestra, que avala lógicamente, bueno, que es nuestra, no, que nosotros adaptamos a esa sociedad del conocimiento a la que yo antes me refería. Es necesario acabar con la dependencia económica de Andalucía. Andalucía tiene una economía periférica que depende de las exportaciones en agricultura y de los mercados internacionales en turismo. Por tanto, necesitamos una economía endógena que desarrolle nuestras capacidades, que se desarrolle de forma autónoma, autocentrada y que miremos hacia nosotros mismas. Por tanto, es fundamental un cambio de política. El PP, Ciudadanos y Vox, lo que nos trae única y exclusivamente es especulación, es ladrillo, es vuelta al pasado, es que estén los comerciantes hasta las tres de la mañana con los comercios abiertos, es que hay una ley de comercio que haga competencia desleal al pequeño y mediano comerciante, que es que es un abuso lo que están haciendo en este decretazo. Por tanto, nosotros hemos puesto encima de la mesa muchas alternativas. La necesidad de una banca pública, una banca pública que inyecte dinero público para que revierta socialmente en lo público y, por tanto, proteger también a todas estas personas que se han quedado sin nada. El Partido Popular no ha hecho nada por los 600.000 andaluces y andaluces que están en este momento en la pobreza severa y no ha hecho nada porque ha tenido una renta mínima de inserción que ya instauró en su momento el Partido Socialista a la que no ha sido capaz de dar un impulso necesario para proteger a nuestra gente. Claro que hay alternativas. Por supuesto que hay alternativas. El problema es que ellos siguen en las recetas neoliberales llenando los bolsillos de unos pocos y, sobre todo, cambiando una política fiscal. Y termino. No se puede estar pidiendo más dinero de financiación económica, que llevan razón, haciendo una política fiscal en la que el 1% esté siendo beneficial sin pagar sus impuestos. La broma del impuesto de sucesiones le está costando ya al erario público más de 100 millones de euros solamente en un ejercicio presupuestario. Por tanto, lo que no puede ser es pedir para que los ricos no paguen. Tienen que pagar quienes más tienen conforme a sus posibilidades y los demás pagaremos conforme a las nuestras. Pero lo que no puede ser es que todo esto se sostenga solo y exclusivamente en los brazos y en los hombros de las clases trabajadoras. He hablado de las energías renovables, he hablado de la nueva ley del suelo andaluza, he hablado del Distrito de Cientificación, ¿en qué ha quedado la Revolución Verde? Que estaba anunciando hace unos meses el presidente. Pues, mire usted, la Revolución Verde ha quedado en que tenemos ahora mismo una voluntad por parte de la Administración de que haya menos controles medioambientales, de que haya menos control público respecto a los proyectos urbanísticos que se desarrollen en Andalucía. La Revolución Verde ha quedado, por ejemplo, en eliminar la necesidad de que se calibre la huella ecológica que generan determinadas actuaciones. La Revolución Verde de Moreno Bonilla ha terminado grabando e imposibilitando, impidiendo y obstaculizando el que se propicie la implantación de energías renovables de autoconsumo. La Revolución Verde supone seguir insistiendo en un modelo de agricultura absolutamente insostenible, en una ley que además se modifica, que es la Ley de Cambio Climático, en la que además insisto en la cuestión de la huella de carbón, bueno, en una ley también que va a legalizar miles de viviendas ilegales que van a verter directamente al dominio público porque Moreno Bonilla ha decidido que estas personas no tienen que poner depuradoras ni tienen que generar ningún tipo de intervención para que haya un proceso de reciclaje adecuado y de uso de las aguas adecuadas. Mire, usted es demencial, es absolutamente demencial. Las primeras gestiones que hizo Moreno Bonilla fue para ampliar el fondo de barril en la refinería Gibraltar de San Roque que supone una ampliación de 35 hectáreas de combustibles fósiles en una comarca en la que la gente se está muriendo de cáncer, en la que hay una situación de una incidencia específica de determinadas enfermedades y la única propuesta que nos traía el Partido Popular es una ampliación de este fondo de barril que es una industria además altamente contaminante. Y bueno, más hormigón, más autovía, menos capacidad para desarrollar tecnológicamente Andalucía en energías renovables cuando además Andalucía una gran potencia en energías renovables y por tanto las mismas recetas como yo le decía antes son las mismas recetas que nos van sencillamente a agravar tanto la crisis medioambiental, la crisis climática y la crisis energética. No nos cabe en nosotros la menor duda de que eso va a seguir siendo así. Este es el gobierno del cambiazo más que del cambio. Es un gobierno ¿Ha cambiado algo en este último año? ¿Se nota algo? ¿Podría explicar algo positivo? No sé. ¿Algo positivo? Pues mire usted, la verdad es que cuesta trabajo. Es que yo no le puedo plantear a usted que haya habido un cambio en el que nosotros podamos decir vamos en el buen camino. La verdad, hemos partido de una situación previa que era la situación de la gestión de Susana Díaz y es que el Partido Popular se lo ha encontrado todo hecho. Lo único que tiene que hacer es pisar fuerte el acelerador. Donde había social liberalismo ahora hay más neoliberalismo. Donde había especulación ahora va a haber más especulación. Donde había falta de control medioambiental ahora cada vez hay menos control medioambiental y donde había despido de profesores y despido de sanitario ahora lo que hay es un proceso claro de privatización de los públicos. Estamos hablando de un Partido Popular que viene pisando muy fuerte y que lo que está haciendo es ahondar y profundizar las políticas erróneas desde nuestro punto de vista que trajeron a Susana Díaz a tener movilizada a miles de personas en la calle defendiendo la sanidad pública o que tenía a muchos padres y madres de la comunidad educativa y a profesores defendiendo una educación pública. Es que estamos hablando de que el Partido Popular no ha tenido que cambiar ninguna ley. Lo único que ha tenido que hacer es profundizar aún más las políticas que se venían implementando en Andalucía que insisto esta situación no es nueva la dependencia económica de Andalucía no es nueva la precariedad del mercado laboral andaluz no es nueva las tasas de pobreza no son nuevas con Susana Díaz volvimos nuevamente a ser una comunidad objetivo número uno otra vez en Europa por Andalucía han pasado 100.000 millones de euros en fondos europeos nuestra provincia como bien sabes Paco conoce muchas propuestas en plenca eliti y en fin y tú no y sigue evidentemente las políticas son negativas cuando no han sido capaces de reconducir la situación y sobre todo de poner a Andalucía en el lugar que merece nosotros queremos una voz andaluza precisamente para que esto pare para que esto no continúe así defender los intereses de Andalucía pasan por tener una voz fuerte donde las administraciones deciden y sobre todo un sistema de financiación justo para nuestra sociedad y para nuestra gente eso le iba a decir porque bueno ahora me explica vamos a mí no pero aparte de la audiencia porque habrá gente que a lo mejor no entienda eso del sujeto Andaluz que suena así como muy técnico ahora me lo explica pero aparte qué alternativa hay Ángela porque si hemos pasado de Guatemala a TPO se suele decir que nos vamos a encontrar en el escenario electoral de las próximas autónicas de aquí a un par de años esas dos cuestiones por un lado eso que están reivindicando tanto estos días ya con cada vez más fuerza la necesidad de un proyecto político netamente Andaluz explíquelo un poco así para los mortales y por otra parte te preguntaba la otra cuestión la alternativa que puede haber porque no parece que o sea que parece que el PSOE puede seguir fuerte al menos eso dicen las encuestas y en el PSOE sigue mandando día de hoy en Andalucía Susana Díaz esas eran las dos respuestas que me gustaría que muy bien pues yo gustosamente se las hago yo lo que sí le puedo decir es que el sujeto político Andaluz no es nuevo el acta fundacional de Adelante Andalucía precisamente habla de eso cuando las distintas organizaciones que configuramos Adelante Andalucía nos juntamos fue para precisamente constituir ese sujeto político Andaluz y con ese programa y con esa idea y con esa voluntad nos presentamos a unas elecciones sujeto político Andaluz supone construir socialmente y políticamente pues un colectivo que necesariamente tiene que tener representación en la instancia donde se toman decisiones hemos estado viendo durante todos estos días que cuando se procedió al proceso de debate de investidura se excusaron a todos los pueblos del Estado español por escucharse se escuchó hasta Teruel que tuvo también su momento de debate político para determinar política ayer ayer sin ir más lejos veníamos al presidente del PNV bueno a uno de los portavoces del PNV decir con realidad que apoyarían una serie de propuestas como un ingreso mínimo vital pero haciéndolo gestionándolo desde su comunidad autónoma Teruel existe compromiso existe existe el país vasco existen todos los pueblos pero Andalucía no ha tenido una representación en nuestro juicio que determine políticas que determine las políticas que tienen que venir a nuestra comunidad por tanto entendemos que si todo este proceso de tantos años han sido verdaderamente manifestamente incapaces de hacer justicia con Andalucía creemos que teniendo un sujeto político andaluz que sea para por y desde Andalucía es fundamental para solucionar nuestros problemas y al mismo tiempo desde un planteamiento político desde la izquierda no lo negamos es decir nosotros somos claramente hombres y mujeres de izquierda que entendemos que hace falta ese sujeto político andaluz para que Andalucía despegue de una vez por todas y lo que pero insisto no es una culpa nueva es algo que ya estaba en el acta fundacional de izquierda unida la alternativa la estamos construyendo la alternativa por supuesto que la estamos construyendo adelante Andalucía se autoproclamaba a sí misma como un dique de contención como un muro de contención frente a la derecha pero también como una alternativa al PSOE y a Susana Díaz nosotros no quisimos nunca y así lo dicen nuestros actos fundacionales ser sidecar de nadie no quisimos ser subsidiarios de nadie porque también nacimos para combatir un régimen de 37 años que hablaba de la Andalucía que iba a convertirse en la California del sur de Europa no sé si recordáis esas palabras no íbamos a ser la California del sur de Europa para quedarnos definitivamente en la Andalucía de los camareros en la Andalucía de la migración en la Andalucía que no termina de despegar por tanto nosotros hemos nacido y en ese sentido estamos profundamente ilusionadas con conseguir constituir una alternativa política que además está abierta absolutamente abierta a todas esas voluntades que quieran ser diques de contención frente a la derecha que no sean subsidiarios del partido socialista y de Susana Díaz y por supuesto que sean capaces de implementar unas políticas que dignifiquen la situación de nuestra comunidad se van a producir muchos debates se han producido de hecho muchos debates Andalucía es el 18% del Estado español y Andalucía no puede seguir siendo el convidado de piedra no puede seguir siendo porque lo que nos estamos jugando los andaluzes y las andaluzas es el porvenir de nuestro hijo y de nuestra hija es el tener que ver a nuestro hijo y nuestra hija que es una generación muy importante la mejor formada de nuestra historia cogiendo un billete de ida para no volver y no podemos consentirlo la derecha no es opción la derecha no es opción nunca lo fue el gobierno que tenemos hoy se gestó en Madrid y el gobierno que tuvimos antes fue manifestamente incapaz de darle dignidad a nuestro pueblo por tanto nosotras estamos creo que con muchísima ilusión con mucha fuerza con mucha ganas intentando que verdaderamente pongan la policía en el mapa en el centro de la vida política y que dejemos de ser ya las convidadas de piedra yo creo que ha llegado el momento más que nunca y creo también honestamente que otros se han dado también o por lo menos se dan por aludidos ese andalucismo feroz que de buenas a primera le ha pasado a Bendodo presidente al consejo de presidencia ese andalucismo impostado de Moreno Bonilla sacando vieja gloria de la derecha del régimen de la transición democrática ese andalucismo que parece que vuelven a retomar algunos divinentes del PSOE quiere indicar que el pueblo andaluz tiene ganas de ser y nosotros queremos darle al pueblo andaluz la herramienta humildemente que pueda servir para conseguir esos objetivos que tenemos para esa Andalucía del siglo XXI ¿En esa herramienta Ángela confía en que esté Izquierda Unida y Podemos o las posturas pueden llegarse irreconciliables hasta el punto de que se salgan de la confluencia ¿Cómo ven estos últimos acontecimientos? Izquierda Unida parece que estaba un poco molesta por la inclusión de anticapitalistas en la confluencia ¿Cómo valora eso? Pues mire usted ojalá que fuéramos capaces de ponernos todos de acuerdo y continuar mire usted Adelante Ana Lucía nació con esa vocación con la vocación de suma nosotros siempre dijimos que era necesaria la generosidad de todas las fuerzas políticas que estábamos ahí y lo hemos sido creo que hemos sido generosas y en ese sentido nosotros lo que sí tenemos que decir es que nosotros no hemos cambiado y vuelvo a insistir en las actas fundacionales de Adelante Andalucía sujeto político andaluz dique de contención frente a las derechas no subsidiario del PSOE y sobre todo construir algo nuevo que marcara una línea política alternativa de representación de la política alternativa esa parte del 15M que también quisimos imprimir en esta aventura eso no ha cambiado eso no ha cambiado y si algunos compañeros de viaje han cambiado de posición yo creo que es bueno y sería justo que lo dijeran porque yo no puedo entender que haya compañeros por ejemplo que planteen que no debe haber un sujeto político andaluz porque ese es el acta fundacional de Adelante Andalucía para eso nos juntamos para eso unimos hombro con hombro y además sumamos distintas culturas y distintas formas de ver las cosas por tanto que más quisiéramos nosotros yo ojalá pudiéramos entendernos pero evidentemente ha habido posiciones que han cambiado y nosotros también necesitamos que se expliciten cuando no dijimos nosotros que íbamos a hacer nosotros podemos estamos en condiciones de decir aquí ahora en este mismo momento que nosotros vamos a hacer el dique de contención a la derecha y no vamos a pactar con Susana Díaz no lo vamos a hacer porque no vinimos a la política a esto no queríamos parecernos a ellos ni en los andares creo que lo dijo Teresa Rodríguez con una medida en la claridad y también dijimos que queríamos un sujeto político andaluz porque es necesaria una voz andalucía en Madrid y eso no ha cambiado ese es el acta fundacional si algunos compañeros no creen en el sujeto político andaluz deberían de explicitarlo pero nuestra voluntad y ojalá sea así es que podamos seguir sumando no lo que estamos sino más todavía la cuestión de anticapitalistas que yo sepa es que de unidad incluso el propio compañero Tony Valero propició y nos dijo que no había problemas inconvenientes algunos en la incorporación de anticapitalistas es que si las incorporaciones son buenas y nos juntamos y nos unimos respecto a un ideario político ojalá fuéramos capaces de sumar más de hecho me vaya a permitir que además aproveche esta plataforma que nos dais esta oportunidad que nos dais para emplazar a todas las andaluces y a todos los andaluces a sumarse a este proyecto que sencillamente viene a defender lo que ya dijimos en su día lo que ya dijimos en su día un proyecto desde por y para Andalucía que dignifique la situación de nuestra tierra frente a otros poderes que desgraciadamente han sido confrontados contra nuestros intereses y en ese sentido adelante Andalucía además no solamente que tenga vocación de estar con los que tenemos ahora sino de seguir sumando más gente bajo un posicionamiento político que está claro y diáfano desde mi punto de vista Tres últimas preguntas ya vamos terminando Ángela en esta herramienta en esta bueno transformación realmente dice que no de adelante Andalucía pero ve a Teresa Rodríguez al frente de este proyecto va a seguir ella dijo en diciembre que no se volvería a presentar como candidata a la presidencia de la Junta ¿a usted qué le dice su intuición? Bueno yo le voy a hacer referencia a lo que hablábamos antes con el coronavirus en la vida como en todo de un día para otro pasa muchas cosas yo creo que adelante Andalucía sin Teresa Rodríguez bueno Teresa Rodríguez que es adelante Andalucía y me van ustedes a permitir que lo diga si hay alguien que ha peleado gestado luchado y sufrido este proyecto y que ha hecho todo cuanto ha podido para sacar adelante este proyecto es Teresa Rodríguez yo a Teresa Rodríguez la sigo viendo al frente de adelante Andalucía de hecho Teresa Rodríguez sigue estando al frente de adelante Andalucía dando los pasos necesarios porque todos creímos y todas creímos firmemente en la necesidad de construir ese sujeto político andaluz es verdad que en el inicio ya hay personas que no están pero a nosotros nos parece que Teresa su compromiso es inamovible inapelable y Teresa va a continuar lógicamente en la construcción y ahora más que nunca de este proyecto para nosotros claramente ilusionante por tanto me parece a mí que la asistencia ¿perdona Paco? No, que si no se quiere presentar la convencerán Yo haré todo lo posible para convencer a no le quepa la menor duda pero que de todas maneras bueno también es verdad que tenemos que ser democráticos tenemos que ser plurales participativos estamos construyendo una cosa que es dinámica que también va a obedecer a múltiples voluntades y por tanto esas voluntades son absolutamente respetables no sabemos qué va a ocurrir dentro de dos años evidentemente ahora mismo la mejor candidata sin duda alguna es nuestra compañera Teresa pero bueno dejaremos pasar el tiempo y tomaremos las decisiones democráticas y colectivamente que tengamos que tomar pero que desde luego si hay un compromiso hasta el momento evidente de nuestra compañera Teresa yo creo que ese es incuestionable Dos últimas cosas Ángela quería conocer su opinión su valoración sobre cómo está viendo el papel de Unidas Podemos en ese gobierno de coalición ya hablo a nivel nacional y ya por último usted estuvo hace 20 años en política lo dejó ha vuelto hace poco quería saber si había encontrado muchas diferencias y eso también lo hilo con lo que hemos empezado hablando antes de entrar en directo de bueno un poco la situación que se estaba viendo en el país de bueno de unos niveles ya de bronca y de crispación creo que ya fuera de sí ¿no? esas dos cuestiones por cerrar ya esta entrevista muy bien bueno la primera yo creo que bueno es que Unidas Podemos tiene las dificultades propias de un gobierno de minoría yo creo honestamente que bueno que si no estuviera en una situación de primero que el gobierno de Madrid es verdad que está en una situación complicada es un gobierno que obedece a muchos factores que es cambiante a muchas voluntades distintas pero también es verdad que los compañeros de Unidas Podemos la gran dificultad que tienen en este momento bueno pues son muy pocos es que es un gobierno con mucha minoría dentro de un gobierno donde las grandes políticas las deciden quienes las deciden a mí de lo que me da miedo fundamentalmente es de Calviño me da mucho miedo por ejemplo de haber gestionado una crisis del coronavirus sin que haya habido una presencia explícita de una parte importante de este gobierno es verdad que los compañeros y compañeras deben de estar muy presionados y deben de estar bueno pues muy delimitados fundamentalmente porque lógicamente estar en un gobierno en minoría no es fácil y por tanto entiendo bueno que se está haciendo creo que honestamente lo que se puede esto el hecho de que nosotros no hayamos tenido o no estemos de acuerdo con que se haya generado una aportación desde el gobierno quiere decir que nosotras bueno pues estemos pendientes y queramos que las cosas salgan lo mejor posible y que todo lo que se puede influir en ese gobierno salga adelante faltaría mano máxime después de la agresión brutal que está recibiendo este gobierno por parte de la filofranquista de las derechas y de los camorristas que están tomando las calles fundamentalmente para seguir haciendo daño por lo tanto vaya por aquí eso claro es decir nosotros creemos que su posición es muy difícil hubiera sido quizás más cómodo haber podido propiciar política con un pacto de legislatura y no teniendo que cargar con la rémora de las decisiones que toman el gabinete de ministro del PSOE con Calviño al frente o Marlaska o cualquier otro determinado dirigente de las políticas fiscales económicas o de interior por parte del PSOE pero bueno nosotros en ese sentido si creemos que su posición es complicada y que nosotros la verdad queremos que las cosas vayan lo mejor posible dentro de lo que se pueda hacer y por otra parte bueno pues decir que sí que efectivamente con la cuestión política a nosotros lo que sí nos parece a nosotros lo que sí a mí me preocupa relativamente también quiero dejar yo no creo que la extrema derecha más allá de las voces que pega de las broncas que monta y de lo que se intenta hacer notar los toros meterse con las asociaciones para cuando las mujeres queremos interrumpir el embarazo criticar a las feministas caritas o esas manifestaciones absolutamente lamentables que se hacen en medios de comunicación incluso los propios parlamentos yo el otro día escuchaba horrorizada como llamaba esta señora terrorista al padre de Pablo Iglesias en el Congreso me parece lamentable pero más allá del camorrismo yo creo que lo que hace falta es implementar políticas que generen empresa que generen empleo que generen salir de la situación en la que nos encontramos el mejor antídoto frente a este filibusterismo político frente a este caurismo ultramontano de la ultraderecha es implementar políticas de protección social es implementar políticas que repartan y redistribuyan las riquezas es implementar políticas que hagan que los que tienen más paguen más es implementar políticas de futuro para las generaciones venideras ese es el gran antídoto frente a tanta paladería a tanta chabacanería a tanto espectáculo lamentable y poco más yo creo que no hay que tenerles miedo soy en ese sentido muy contundente entiendo que la democracia no tiene vuelta atrás y que la democracia se defiende con políticas que dignifique la situación de la minoría social en Andalucía Pues Ángela Aguilera muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros en el patio esperamos verla muy pronto y mucha suerte con el proyecto Muy bien muchas gracias a vuestra disposición siempre como siempre y un gran placer compartir este rato con vosotros muchas gracias pues muchas gracias también a la audiencia que nos ha estado siguiendo y el lunes que viene volvemos con más patios aquí en Lado del Sur muchas gracias buenas tardes buenas tardes gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias por ver el video